Bueno, muchas gracias. Continuamos con esta cobertura especial de esta fecha tan importante, 154 aniversario de la restauración. En estos momentos se encuentra realizando aquí en la Catedral de Santiago lo que es el Tedeo. Aquí las actividades se iniciaron esta mañana, ya ustedes pudieron verlo en nuestro Canal 29, del Universo Canal 29, con lo que fue el enlistamiento de la bandera y la proclama que se realizó al pie del monumento de la restauración. En estos momentos estamos en la Catedral y se está realizando lo que es el Tedeo. Aquí varios funcionarios, entre ellos encabezados por la gobernadora de Santiago, Aura Toribio, también el ministro de Interior y Policía, Amarante Barret, entre otros funcionarios tanto públicos como militares que están en estos momentos en este Tedeo. En todo el transcurso del día estaremos dando información sobre todo lo que está ocurriendo con esta conmemoración del 154 aniversario de la gesta de la restauración. Cabe señalar que al mediodía, a la una de la tarde, estaremos dando los detalles de todas estas celebraciones, declaraciones importantes de algunos funcionarios que han participado en esta celebración, en esta conmemoración de este aniversario de la batalla del 16 o la gesta restauradora del 16 de agosto. 154 aniversarios de esta gesta. Así que en breve hacemos contacto desde la alcaldía de Santiago para dar detalles también de todo lo que está pasando con relación a la elección del bufete directivo del municipio de Santiago. Continúe con la programación de Teleuniverso.